10 hábitos que dañan tus riñones y las señales de que están enfermos. Sin riñones no podemos vivir. Es muy importante cuidar tus riñones. Los que tienes ahorita son los únicos que tendrás toda tu vida. Los riñones se encargan de filtrar sangre, producen hormonas muy importantes, ayudan a absorber minerales, producen orina, neutralizan ácidos y eliminan las toxinas. El daño y deterioro constante de nuestros riñones puede pasar desapercibido por años, ya que los riñones aún pueden hacer su trabajo con solo 20% de su capacidad funcionando. Por eso, muchas veces se le llama a la enfermedad de los riñones la enfermedad silenciosa. Para que el daño de tu riñón llegue a insuficiencia renal o a una enfermedad renal grave, tiene que llegar a funcionar solo el 25% de ambos riñones. Por eso, podrían pasar años sin que te des cuenta que tus riñones están dañados. La falta de síntomas puede llevar a ocasionar una enfermedad crónica del riñón grave. Por eso, es muy importante conocer los hábitos que dañan tus riñones y síntomas de cuando tus riñones están enfermos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Aquí están los 10 hábitos que pueden causar grandes daños en tus riñones mientras pasa el tiempo. Hábito número 1 que daña tus riñones Tomar medicamentos para el dolor o analgésicos en forma innecesaria para autorrecetarse. En un estudio realizado por la Asociación de Nefrología de Estados Unidos, encontró que 7% de las personas que habían consumido en exceso paracetamol y aspirinas presentaban riñones más pequeños, con irregularidades y calcificaciones. También hay algunos medicamentos que tienen como posible efecto secundario que dañan el riñón. Muchas personas se autorrecetan estos medicamentos y los usan en exceso sin control médico. Medicamentos como los aines o antiinflamatorios no esteroideos. Antibióticos, algunos productos herbolarios que tienen potasio. Ejemplo de aines son el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno y naproxenosodio. Muchos medicamentos de venta libre como los aines pueden aliviar tu dolor en el momento, pero pueden dañar tus riñones si se usan en exceso, especialmente si ya tienes diagnosticado un problema de riñón. Reduce el uso de aines o analgésicos y nunca tomes más de la dosis recomendada. El abuso de medicamentos para controlar el dolor es una importante causa de insuficiencia renal. Existen medicamentos, por otra parte, que tienen un potencial efecto negativo sobre el riñón, pero bajo supervisión médica y por el tiempo y dosis necesaria no hay problema en usarlo. Las dietas altas en sodio pueden elevar tu presión arterial, la cual puede causar daño renal. Dale sabor a tus comidas mejor con hierbas y especias. Con el tiempo vas a encontrar más fácil evitar la sal en tu comida. El consumo de sal obliga al riñón a un trabajo extra muy importante. No olvidemos que no solo controla los niveles de minerales, sino que también la presión arterial. La circulación sanguínea dentro del riñón se afecta seriamente con la presión arterial elevada. Usar mucha sal en tu comida a largo plazo es una mala apuesta para tus riñones. Hábito número 3 que daña tus riñones. No tomar suficiente agua. Mantenerse bien hidratado ayuda a tus riñones a eliminar el sodio y las toxinas de tu cuerpo. Tomar mucha agua también es una de las mejores formas de evitar los dolorosos cálculos renales. Las personas con problemas del riñón o insuficiencia renal puede que ocupen restringir su ingesta de líquidos, pero para la mayoría de las personas, beber de litro y medio a dos litros de agua por día es un objetivo saludable. El aporte de agua ayuda a tus riñones a cubrir sus funciones, especialmente la excretora y reguladora del medio interno. La cantidad de agua al día ideal es de dos litros. Con un aporte menor, el riñón se ve sometido a un sobreesfuerzo innecesario. Hábito número 4 que daña tus riñones. Comer muchos alimentos altos en azúcar. El azúcar en exceso causa obesidad, lo que aumenta el riesgo de desarrollo de presión arterial alta y diabetes. Las dos principales enfermedades en el mundo que causan insuficiencia renal crónica. Además de los postres, a menudo se agrega azúcar a los alimentos y bebidas que tal vez no considere dulces. Evite los condimentos, los cereales para el desayuno y el pan blanco, que son fuentes de azúcar procesada. Pon atención a los ingredientes cuando compres productos envasados para evitar agregar azúcar a tu dieta. El azúcar aporta calorías vacías, lo que ya en sí mismo es negativo. Para los riñones implica un riesgo de diabetes e hipertensión, las enfermedades que más dañan los riñones. Las personas que tienen diabetes, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, deben controlar muy bien su enfermedad, ya que la función renal se puede ver seriamente afectada en la diabetes maltratada. La proteína animal genera altas cantidades de ácido úrico en la sangre, que puede ser perjudicial para los riñones y causar acidosis, una condición en la cual los riñones no pueden eliminar el ácido con la suficiente rapidez. La proteína es necesaria para el crecimiento, el mantenimiento y la reparación de todas las partes del cuerpo, pero su dieta debe estar bien equilibrada con frutas y verduras. Los riñones filtran las proteínas de modo que no se deben eliminar por la orina. Esto implica un trabajo importante. Si el aporte es muy exagerado, el trabajo también lo será. Hábito número 6 que daña tus riñones. Posponer el momento de orinar. Hay personas que tienen el muy mal hábito de orinar muy pocas veces al día, ya que reprimen la sensación de tener que orinar. En otras palabras, sienten el deseo de orinar, pero lo posponen. Esto es una mala idea desde todo punto de vista. Puede favorecer la formación de cálculos piedras, en particular cuando otros factores de riesgo se encuentran presentes y también favorece las infecciones urinarias. No las produce, pero las favorece. Las infecciones urinarias, en particular las que alcanzan el riñón, son algo que debemos evitar siempre y tratar en forma adecuada si se han producido. Hábito número 7 que daña tus riñones. Fumar. Sí, fumar le hace daño a tus pulmones y a tu corazón. Pero, ¿sabías que fumar también le hace daño a tus riñones? Las personas que fuman tienen mayor probabilidad de presentar proteinuria o proteína en la orina, una clara señal de daño en los riñones. Hábito número 8 que daña tus riñones. Quedarse sentado y nunca hacer ejercicio. Sentarse por periodos largos está asociado al desarrollo de enfermedades de los riñones, aunque los investigadores no conocen la razón de cómo ser sedentario impacta directamente a la salud de tu riñón. Se sabe que una mayor actividad física está asociada a una mejora de la presión arterial y a un mejor metabolismo del azúcar en la sangre. Estas dos cosas son factores muy importantes para la salud de tu riñón. Hábito número 9 que daña tus riñones. No descansar lo suficiente. La función del riñón está regulada por el ciclo del sueño que ayuda a coordinar el trabajo del riñón durante las 24 horas que debe trabajar. Las horas de sueño no solo sirven para reponer energías, sino que con ese momento se reparan los tejidos. Se segregan algunas sustancias, entre otras cosas. Con los riñones ocurre lo mismo que con muchos órganos. Se dañan con mayor facilidad cuando no se descansa lo suficiente. Hábito número 10 que daña tus riñones. Consumo abusivo del alcohol. El alcohol con moderación no es un problema, pero el consumo abusivo es un problema muy serio. El abuso del alcohol es tomar más de 4 bebidas alcohólicas al día. Uno de los órganos que se puede dañar muy seriamente es el riñón, por lo que hay que tener en cuenta que a la hora de consumir alcohol, en especial quien ya tiene un problema renal, en este caso aún un consumo mínimo, puede ser una mala idea. ¿Qué señales te da tu cuerpo de que tienes un riñón enfermo? Cualquiera que sea el nivel en el que te encuentres si padeces una enfermedad renal, tener conocimiento de ello te dará poder. Saber sobre cuáles son los posibles síntomas de un riñón dañado puede ayudarte a conseguir el tratamiento adecuado para mejorar la salud. La mayoría de las veces son los malos hábitos que están dañando tus riñones. Si encuentras que tú o alguien cercano a ti está teniendo uno o más de los síntomas aquí situados, consulta a un médico para realizarte exámenes de la sangre y orina. Aunque debes recordar que algunos síntomas pueden ser causados de otros problemas de salud que estés pasando y no precisamente de un riñón dañado. Nunca dejes de visitar al médico para despejar cualquier duda. Dolor de espalda Uno de los primeros y más consistentes signos de daño renal o simplemente de riñones que están cargados es el dolor de espalda baja. A veces es solo de un lado en donde se produce el dolor y este será el lado del riñón que está teniendo más problemas. Pero en la mayoría de los casos, poco después de que se dé en un solo lado, el dolor se moverá a ambos lados. Un ejemplo típico es despertar en la mañana o incluso en medio de la noche y tienes dolores en la espalda baja. En un solo lado o en ambos, vas a orinar y puede o no salir fácilmente. Entonces, la espalda afloja un poco y se siente mucho mejor. Esta es una señal de advertencia temprana de daño renal y es mucho más tratable si se aborda rápidamente. Erupciones, picazón y sequedad Los riñones ayudan a eliminar los desechos de la sangre, así que cuando fallan, la acumulación de desechos en la sangre pueden causar erupciones, picazón severa y sequedad. Esto es a menudo un signo temprano de daño renal y debe ser tomado en serio. Evita la tentación de tratar con cremas de uso tópico que no hacen nada para solucionar el problema renal. Cambios en la función urinaria Desde que los riñones producen orina, cuando fallan tus patrones urinarios, pueden cambiar de color y consistencia. Algunos ejemplos de este cambio son La orina puede ser espumosa o burbujeante. Puedes empezar a levantarte más en la noche para orinar. Puedes orinar con más frecuencia o en mayor cantidad de lo habitual con orina pálida. Puedes orinar con menos frecuencia o en cantidades más pequeñas de lo habitual con orina oscura. Puedes sentir presión o tienes dificultad para orinar. Tu orina puede contener sangre Cambios preliminares en la función urinaria son signos moderados de problemas en los riñones. Con el cambio de color, es un signo de daño más grave que no tienes que dejar de prestarle atención. Hinchazón en varias partes del cuerpo Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo, por lo que cuando no funcionan correctamente y no son capaces de realizar esta función, el exceso de líquido se acumula. Esto a menudo provoca hinchazón en la cara, manos, piernas, tobillos y pies. En este punto, el daño renal se ha convertido en mucho más aguda y debe ser tratado inmediatamente. Fatiga y debilidad Los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina, que ayuda a producir glóbulos rojos que transportan oxígeno. Cuando tienes una enfermedad renal, disminuye los niveles de esta hormona, que causa disminución de los glóbulos rojos en tu cuerpo como consecuencia de la anemia. Esta disminución de la entrega de oxígeno a las células provoca fatiga y debilidad general y debería ser tratado rápidamente. Causas de daño renal Entre los diferentes motivos de dolores renales se encuentran Infección del riñón Cáncer del riñón Cálculos o piedras en los riñones Glomerulopatía Trombosis de la vena de los riñones Enfermedad renal poliquística Formación de múltiples quistes en los riñones de carácter hereditario Daños por sustancias tóxicas Varios medicamentos pueden causar lesiones en los riñones si son utilizados de forma inadecuada Analgésicos Antiinflamatorios no esteroideos Antibióticos Drogas nefrotóxicas Al igual que los productos como los pesticidas Insuficiencia renal terminal o nefropatía terminal Estas personas ya es muy tarde Ya requieren diálisis o trasplante para evitar complicaciones fatales ¿Por qué son importantes tus riñones? Los riñones tienen una función excretora Nos ayudan en la elaboración de la orina Filtran nuestra sangre eliminando toxinas Y conservando lo que necesitamos Glucosa, proteínas, etc. Los riñones tienen una función reguladora del agua en nuestro organismo En caso de tener una importante pérdida de agua Disminuye la cantidad de orina Para regular la cantidad necesaria En caso de un aporte elevado Aumenta la cantidad de orina De esta forma evita que nos deshidratemos O que de lo contrario tengamos una retención de líquidos Los riñones tienen una función reguladora de pH La acidez o alcalinidad del medio interno Se regula en buena parte por los riñones Los riñones ayudan a regular la presión sanguínea Los problemas renales se acompañan con frecuencia De elevación de la presión sanguínea Justamente por este motivo Los riñones estimulan la producción de glóbulos rojos Ya que segregan una hormona que se llama eritropoyetina Los riñones regulan el metabolismo de varios minerales Por lo que el mantenimiento de sus niveles normales Depende en mucho de los riñones Los riñones ayudan en la producción de vitamina D Que es la clave para la formación y crecimiento de los huesos Esperamos que este video te haya sido útil Si tienes algo que agregar Por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios Dale me gusta a este video Y envía el enlace a tus familiares y mejores amigos Para que también sepan Qué hábitos deben evitar que dañan sus riñones Si eres nuevo en nuestro canal No olvides suscribirte Recuerda La vida siempre es mejor Cuidando tu salud